Hoy en Infocomputer os presentamos el nuevo Dell Optiplex con factor de forma pequeño, 50-50 o lo que es lo mismo en formato SFF. Cuenta con una gran capacidad de ampliación y con características empresariales fundamentales que las empresas necesitan y con espacio suficiente dentro del equipo para agregar tantos periféricos adicionales como nos sea necesario. El pequeño SFF cuenta con procesadores de sexta y séptima generación con Intel Core i3, i5 e i7, hasta 64 GB de RAM DDR4 y posibilidad de instalar toda la gama de coduros disponible en el mercado, de los discos HD hasta los SSD o M.2, haciendo que su experiencia de uso sea súper rápida. Fácil acceso, con un diseño sin herramientas y un panel lateral extraíble muy simple. Tiene un acceso fácil a los componentes del sistema como a las unidades y la memoria, por lo que podrá actualizar su PC y aumentar su vida útil durante muchos años. Confianza, seguridad y siempre actualizado, cada Optiplex 50-50 está disponible con Dell Command Suite, lo que facilita las actualizaciones de Fear One, BIOS y controladores. Estas herramientas permiten configuraciones flexibles y automatizadas de la BIOS o del sistema, lo que le permite administrar su ordenador de manera fácil y segura. Estamos delante de un ordenador que puede con todo, que se puede adaptar a cualquier circunstancia donde lo necesitemos y que no vamos a echar en falta ninguna característica o tara en el rendimiento. Es perfecto para entornos de trabajo, colegios y centros docentes. Ágil, potente y sencillo de manejar. Cómpralo ya en la página web de InfoComputer. Cómpralo ya en la página web de InfoComputer. Cómpralo ya en la página web de InfoComputer. Cómpralo ya en la página web de InfoComputer.